Vamos a cambiar el tema de Israel. ¿Acaso los problemas del Netanyahu se van a exacerbar por esta situación unánime que toda la corte de la parte ultra ortodoxa en Israel que ya dejaron de ser inmunes? Ya los van a jalar al ejército, ya amenazaron incluso a esta gente de que si esto sí llega a pasar y los empiezan a jalar que todos van a escaparse de Israel, supuestamente. Van a ser jalados. Ay, Dios mío, esto es claro que es una muy buena cosa. Claro, sí es una buena cosa. Y ojo, no es que yo esté en favor del reclutamiento. En un país donde hay este reclutamiento universal, debería de ser universal. Sí, mira, no es nada más eso, sino que parte de los ultra ortodoxos son los mayores belicistas. Esto es algo muy extraordinario porque es algo muy concluyente. Aquí, esto es parte, no todo, pero parte de lo que dicen muchos de los ultra ortodoxos, no todos, pero ellos dicen que sí, vamos a construir el gran Israel, que es esto de robarle a Egipto, robarle a Líbano, robarle a Siria, robarle a Irak, no, creo que hasta Jordania, partes de su territorio. Donde, ay, sabes que Dios nos dio esta tierra, esto es nuestro derecho. Mira, esa es la gente que está presionando todas estas visiones extremistas que están, aparte, si una vez más es complicado porque son la ultra ortodoxia, ya sea en esta religión, en cualquier otra, pero hay una parte de ellos que se encaja en este movimiento de los asentamientos. Esta es donde dice, sabes que esto es la redención de las tierras que Dios nos prometió hace 3,000 años o lo que sea, y esto es lo que está alimentando esta guerra. Y vaya, para decir esto, cuando estás sentado fácilmente, ¿no? Ahí en tu escritorio y no estás en las líneas del frente. Así que esto es, esto también es parte de la responsabilidad, ¿verdad? Nada más es una situación de universalizar este reclutamiento. Así que, de hecho, estás tratando de hacer que ellos también estén tomando parte de esta responsabilidad. Porque si tú quieres esto, pues adelante. Ahora también tienes que ir a pelear. Y yo espero que las implicaciones de todo esto, donde digan, sabes que, no, sabes que, no queremos ir a una guerra, queremos ya llegar a una negociación para terminar con ello. Porque es fácil, ¿no? Es como muchos que se hacen pasar, ¿no? Por todos estos que dicen, sí, hay que hacer, y que la guerra dure por el tiempo que sea necesario, ¿no? En Occidente, cuando quienes se están yendo de este mundo son los ucranianos, ¿no? Y que hace toda esta gente, ¿no? Ay, ay, vamos a darles más armas, todo lo que sea necesario para que peleen hasta el último ucraniano. Qué valientes. Qué valientes, ¿verdad? Y en este contexto aquí también, porque ellos no iban, ¿no? Porque es que, por mi religión, ¿no? Uy, Jesús, María y José, ¿no? Bueno, no. Pero ahí... Esa es una lógica respuesta. A ver, ¿qué es lo que Netanyahu, sus problemas políticos, son a día de hoy? A, le está dando esta situación donde están tratando de derrotar a Hamas. Y donde, claro, ya aceptaron, ¿no? Las IDF que jamás no puede ser derrotado. O B, ¿es acaso se están preparando para invadir Líbano de una manera irresponsable por todas las consecuencias que siguen en esto? Y C, ¿va a haber un peligro de lo que va a suceder con la Knesset? Mira, es algo de todo esto. Esto es un gobierno que no tiene un apoyo público. Esto es una variedad de razones en las que son, tú sabes, es una persona terrible y un político. Se refieren a Netanyahu, ¿no? Completamente irresponsable. Es uno de los personajes políticos más extremistas, ¿no? Tenemos a Ben Givir, a Smotrich, ¿no? Esto es el ministro de Finanzas, el otro no me acuerdo de qué era, pero que ustedes los veían, ¿no? Cuando eran ellos jóvenes, uno convicto por, ya saben, ¿no? Hacer cierta situación de acoso y demás. El otro por estar machacando población civil. O sea, dices, ¿qué onda? ¿Por qué eligieron estos tipos que han cometido crímenes, no? Y esto es un gobierno que se presume que persigue estas políticas de eliminación masiva y que no puede y nunca debió de haber trabajado porque ellos están devastando con estas consecuencias de la violación a estas leyes de la Convención del 47 de la eliminación masiva y donde están eliminando decenas de miles de gente inocente. Pero es un gobierno que van a empezar quizás un nuevo frente con la invasión al Líbano, que es absolutamente algo que sí puede pasar mientras estamos hablando en los próximos días. Y la consecuencia de todo ello puede ser absolutamente devastador porque Hezbollah no es alguien débil, tiene decenas de miles de misiles que pueden tomar Israel y que ellos pueden estar respaldados por Irán. Y donde tenemos un caso en donde Irán puede hacer también, incluso cuando están en un intercambio limitado con Irán-Israel, o donde, recuérdate cuando golpeó Israel el consulado en Damasco, incluso en esa situación limitada de intercambio que fue diseñada para ser limitada, Israel no se puede proteger a sí mismo más que cuando se involucra a Estados Unidos. Y es lo que fueron a decirle, ¿no? Ahora que fue este galán directamente a Estados Unidos, oigan, es que este es Irán, ¿no? Porque saben que aquí viene. Así que todo esto es una cuestión que puede ya explotar en cualquier día. Y con Netanyahu, a él le gusta estar prendiendo todos los cerillos. Y le gusta ya tratar de jalar o arrastrar a los Estados Unidos dentro de sus guerras. Y esto es, una vez más, el trabajo del presidente de los Estados Unidos, su principal trabajo es no ser jalado o arrastrado a una guerra, ya sea por una maquinaria de guerra o por sus aliados, ya sea Ucrania o Israel. Quien dice, sí, nosotros nos respaldan los Estados Unidos. Podemos hacer todo lo que queramos porque Estados Unidos de alguna manera, bueno, pues dependemos, ¿no? Y va a estar respaldando a Ucrania, respaldando a Israel. Así que ellos están prácticamente manejando nuestro show militar, ¿no? Vean lo que pasó en Sebastopol, utilizando los activos de Estados Unidos, no nada más misiles, sino todo el aparato. Y dice, oye, maestro, así que esto es por lo cual Netanyahu puede absolutamente expandir esta guerra en una manera devastadora para Estados Unidos también, así como a través de todo el Medio Oriente. Mira, yo quisiera hacer y mandarle una llamada a Joe Biden y decirle no. Sí, todo. Todo lo que basta es que en el pasado Biden parece que no lo puede hacer, ¿no? Porque no está en el poder de alguna manera. Es donde agarra el teléfono, ¿sabes qué, maestro? No más armas, no más financiamiento, empiezan las sanciones, empezamos a hacer presión por todos los medios hasta que no frenes todo esto, ¿no? Pero ese es el trabajo del presidente estadounidense. Mira, aquí está tu amigo y colega. Sé que tú has sido asesor, secretario general de las Naciones Unidas el día de ayer, corte número 12, Antenón Guterres. Mira, las escaladas en un continuo intercambio de fuego y la escalada de ambos lados es... Pero hay una razón al conflicto en todo Medio Oriente que es real y tiene que ser evitado. Un pequeño movimiento mal calculado, un mal cálculo en todo esto puede ya desencadenar una catástrofe en donde, francamente, no podemos imaginarlo, a dónde va a llegar, ¿no? Acuérdense, si en cualquier momento Israel dice esto se acabó, van a utilizar la opción de Sansón, es decir, nuclearizar todo, ¿no? Y al final, pues toda esa tierra va a ser inhabitable, no van a poder volver a seguir ahí los asentamientos. ¿Qué va a pasar con todos los demás, no? Los vecinos. La gente de la región y la gente del mundo. No. Podemos permitir que el Líbano se convierta en otra Gaza. ¿Y a qué se refiere con eso? Porque saben lo que van a hacer ellos, ¿no? O sea, imagínense esto, amigos. ¿Qué puede llegar a pasar en ese contexto? Bueno, la gente de la región y la gente del mundo no puede permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza. Mira, yo no creo que se vaya a convertir en otra Gaza por las razones que ha estado usted comentando. Porque la resistencia sería masiva y claro que estarían preparados para la ofensiva. Mira, primero que nada, ¿sabes? El secretario general está absolutamente en lo correcto y sabe lo que está diciendo. Segundo, dejemos decir que cuando un secretario general de la ONU hace este oposicionamiento como este, se lo toma de manera muy seria y escúchalo muy seriamente. Yo sé algo del trabajo del general, el secretario general de la ONU, porque yo estuve siendo increíblemente honrado ser el asesor principal de tres de ellos, ¿no? O sea, nada más para que vean, Jeffrey Sachs no es cualquier pelagatos, ¿eh? No, él ha estado en muchas cuestiones importantes. Y yo he observado, él está recibiendo absoluta información tope de gama de todos lados, así que cuando está haciendo estas posiciones como estas, está haciendo una posición que es excepcionalmente bien informada. No es una posición casual. Claro, sí es el trabajo del secretario general, uno de los trabajos más increíbles del mundo, y es pues ver todas las malas noticias del mundo y tratar de procesarlas de manera diplomática y encontrar una manera para salir de ello. Así que cuando el secretario general hace una de estas cuestiones, créemelo, sí está bien informado, sí está hablando por todos lados, y créeme que no está, él está haciendo una posición muy, muy importante de la mayor preocupación de lo que está sucediendo. Te voy a poner un clip último en el cual es el senador a Elizabeth Warren, donde estuvo en el Senado de Estados Unidos. Ella fue la speaker de la casa cuando fue el primer ministro Benjamin Netanyahu y se dirigía a la sesión conjunta. Mira, ¿Planea usted asistir a esta conferencia de Netanyahu ante el Congreso o no? Mire, ¿Necesitamos a ustedes al fuego? Necesitamos ya recuperar a todos estos rehenes que ya el día de antier o ayer fue cuando Netanyahu rechazó ese acuerdo de regresar a los rehenes nada más para que vean. Necesitamos ya que empiece a llegar la ayuda humanitaria y necesitamos tener ya ambas partes para tenerlos en la mesa de negociaciones y que trabaje ya una solución pacífica. Dejando claro que no va a estar entonces ante el Congreso en esto que va a dar Netanyahu. Mira, eso dependerá del presidente, pero yo no voy a ir, ¿no? Sabiamente. Mira, ¿Sabes? Claro, ellos son los que están tomando las donaciones de los, del lobby israelí, ¿no? Pero ese es el problema. Pero al menos veremos qué es lo que pasa de la idea de invitar a Netanyahu al Congreso es algo que está exponiendo muy duramente qué tan mal está convirtiéndose nuestra política. Es correcto. Profesor Sachs, profesor Sachs, muchas gracias. Sé que usted tiene muchos viajes y ya no. Espero continuar teniendo todas estas charlas con usted. Amigos, nada más para que vayan viendo esta situación acá en qué se está convirtiendo, hacia dónde vamos. En verdad, híjole, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?